Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Medellín, en el nororiente de la ciudad, ocurrió un macabro hecho. Un joven de 16 años confesó haber asesinado y desmembrado a uno de sus vecinos. Hasta esta casa, ubicada en el barrio San José de la Cima, en Manrique, nororiente de Medellín, llegaron las autoridades luego de que un joven de 16 años confesara haber asesinado a un vecino del sector. Llegamos al lugar donde él manifestaba que estaba el cuerpo de esta persona, el cual se logra evidenciar en tres lugares diferentes, en una maleta y también allí en dos costales. Horas después, otra menor también confesó haber sido testigo del hecho. Se acerca una menor de edad, al parecer 16, 17 años, todavía esto no lo determina Medicina Legal, donde ella manifiesta que también estuvo presente en este lugar, en esta escena de estos hechos. Ambos menores fueron presentados ante la Fiscalía y será un juez quien determine la aprehensión.